Hola amigos de Flash TV, soy Steven Kodachi y bienvenidos a toda la información del entretenimiento Polémico regreso de Cristina Aguilera, catalogada como la mejor voz de la última década Cristina, como es conocida por sus fans, vuelve a sorprender al mundo con su nueva canción Not Myself Tonight, primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Bionic, el cual salió a la luz pública el 8 de junio A pesar de las críticas y constantes comparaciones con Lady Gaga, Cristina cansada de esto comentó en su página web No tengo nada en contra de Lady Gaga y pienso que es grande Después de varias presentaciones de promoción ya puedes adquirir lo nuevo de Cristina Aguilera Bionic